En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos el Evangelio de San Juan, capítulo 20, del 11 al 18. En la oración de este día quiero pedirte, Señor, que aprenda a buscarte donde realmente estás y no donde yo me imagino que puedes estar. Señor, gracias por regalarme el testimonio de María Magdalena que fue a buscarte a un sepulcro y lo único que pedía era tu cadáver. Tenía un inmenso amor, pero poca fe en la resurrección. Había quedado ella atada a tu presencia física y no quería soltarte. Dame a mí la gracia de buscarte donde tú estás, no en un sepulcro que huele a muerto, sino en un jardín de amor con fragancia de vida. Estaba María junto al sepulcro, llorando, y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro y ve dos ángeles de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Ellos le dicen, mujer, ¿por qué lloras? Ella les respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el encargado del huerto le dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice en hebreo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dice, no me toques, que todavía no he subido al Padre, pero vea donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que había dicho estas palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, María. Esta mujer. Que solamente tenía ese amor terrenal por Jesús, de la persona física de Jesús. Y va al sepulcro a llorar la ausencia de la persona que más quiere. Y vemos el relato del Evangelio que le pregunta al hortelano. Y ella quiere ir a buscarlo. Le preguntamos a María Magdalena, cariñosamente, María, ¿qué piensas hacer con un cadáver? Y no quiero que me contestes porque no puede haber una respuesta razonable. Lo único que hay es una locura de amor. Los estudiosos de la Sagrada Escritura, pues, nos dicen acerca de este relato que tiene que ver mucho con el cantar de los cantares. Hay un jardín, unos esposos enamorados, una búsqueda, unas palabras llenas de admiración, un encuentro. No cabe duda de que este relato, San Juan, lo ha montado sobre el trasfondo de este libro del cantar de los cantares. Jesús resucitado es el nuevo esposo. Y María Magdalena va a representar a la iglesia como la nueva esposa. Y la consecuencia es clara. Jesús resucitado quiere tener con su nueva esposa unas relaciones esponsales. De manera que María Magdalena representa este amor de esposa enamorada que responde al amor de Dios que en la cruz ha entregado su vida. La esposa enamorada no se entrega al esposo por la fuerza o por la violencia, sino con un amor apasionado. Y esta es la respuesta que espera Jesús de cada cristiano. María Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. Que tengas un bonito día. Un abrazo fuerte. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre.